Filmaciones Lux Originales por excelencia Fiesta en el Bar 5 Hermanos Organizada por el empresario Ormeris González En la tosa de Natal, el día 17 de diciembre de 2017 Filmaciones Lux Originales por excelencia Fiesta en el barrio de pesado por Tijano Record de Jorge Inicia el de Huellas con solo el mismo Al solo el resto Orgullo de Juan El orgullo del alto inscrito El empresario resolvesado Ormeris González Hombre Si señor Yo puedo en la hora de mañana Mañana por la mañana Hoy que la mujer bonita Hoy que está de la familia Hoy que está de la familia Ya vamos en medio de hoy Ya vamos en medio de hoy Ya tú estás aquí con el yo Ya tú estás aquí con el yo Que tenía mi hija mayor De matrimonio anterior Que llenó mi alma de duda Con dudas de verdaduda Mi padre me di sin modo Con pasión se enamoró Como si fuera adolescente Y hasta un día de repente Que mi hija se casó Vivo ¡Vivo! 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 Vivo! ¿Vivo! Vivo! Vivo! Pues con爹 Vivo! No me quedé la ropa sucia porque nunca nunca murió Recuerda lo que te dije que te estaba bailando ese antavoz La sopa es la traición La sopa es la traición de mi esposo la belleza De mi rancho y por sorpresa pudiera ganar la rica rojo Pero a qué desilusión cuando el tipo se caló Era cojo y se sonrió teniendo tan sol un diente Llevándome la insolente como uno más feo que yo Un árbol de Bollosal, un árbol de Bollosal, un árbol de Bollosal Ahora te voy a hablar de un caso que sucedió De un señor que se casó con la hija de la lastra Y también a su hija de la lastra, de mujer, la conmigo Y también a su hija de la lastra, de mujer, la conmigo Y también a su hija de la lastra, de mujer, la conmigo La vida se convirtió en el matrimonio, llevo las cosas de ayer en el hogar que formó Mi padre se convirtió de esta manera en mi cuerpo, dejando por el alberto Porque mi querida y castra, al mismo tiempo mi madrastra, cosa que va a decir tiempo Y también a su hija de la lastra, de mujer, la conmigo Mi padre se convirtió cuando mi abuelo venció Entonces pasó mi abuela, que soy lejos en la escuela Por si quería aprender, yo me daba de comer Hasta la vez que yo ya no iba, sin hacer una uva más Yo quería que a mi mujer Ese hombre se casó, ese hombre se casó Con la palabra de la hija Llegó una vivienda fría, pero da, se sabe todo Pero es lo que se pasó, será lo que se renajó Ese hombre se casó, ese hombre se casó En ese hombre ha vestido La calma que casi atrás se casaba Con la hija y los hijos, pero eso soy Con la hija y los hijos, pero eso soy Con la hija y los hijos, pero eso soy Yo quería que a mi mujer En ese hombre se casó La mujer de mi padre, la mujer de mi padre Mi hija está de gran cariño Que a tu son preciosos niños Que se pareció su madre Aunque el alma me ha grabado Y el corazón se me aflija El niño de sangre fija Veniendo a todo respeto Y al mismo tiempo mi nieto Y el arijo de mi hija ¡Esta dueña dijo un ciervo! Llegó tantas cosas fija Sin tener ninguna hija ¡Aquí me encontré mi hierro! ¡Aquí me encontré mi padre! ¡Esta historia tan bonita! Y hoy me dijo mi abuelita Y anoche nació mi madre ¡Esta! de la guerra, de esa leyenda completa, resultaba que mi tierra solo era mi abuela. Nueve meses después, nueve meses después, como mi hijo, mi mujer, es que llegada no quiero, con la mayor si se quiere. Nueve meses después, nueve meses después, como mi hijo. Nueve meses después, nueve meses después, entre bebé. Nueve meses después, nueve meses después, nueve meses después. Voy aanclar Job Warwick, nueve meses después, nueve meses después de que viva tu hermano. assessing cargantela etcétera televisión. Y Siguiendo a mi modo amigo, y no me parece extraño Que después de muchos años, yo bauticé a mi padrino Como joven del destino, yo le he estado a mi comer Y a nada va que beber, sin nacer a un papá Sin nacer a un papá, ya venía a mi mujer Una muchacha coqueta, se le echó el fuego en el río Casándose con su tío, y siendo del tío la tierra Esa vivienda concreta, se llevó al pesado ya Y yo no quiero escuchar, a que se arregle el programa Porque ese tema se llama, el mollo a mi vida Bien señoras y señores Y este es otro trabajo profesional con afirmaciones look Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube O contáctenos al 6608-2332 6608-2332 Son las cámaras de Luciano Díaz y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá y exportando para el planeta entero Filmaciones Lux, originales por excelencia